ahora vas a ver juiz strawberry en un bote de 13 mil litros aquí pone en bueno no sé si lo llegaréis a ver un 10% pero no se me equivoqué creo que está un 3% fijo no tengo apuntado bueno a un 3% aunque ponga 10 es un 3 vale en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es una fresa jugosa y nos recomienda entre un 2 y un 3% yo lo tengo aquí vamos a verlo pues me recuerda mucho al sabor del red touch del strawberry nada más que con un poquito más es de dulzor se nota el acidez de la fresa el cítrico de la fresa acidez cítrico bueno lo que sea y la verdad que está bastante buena es un aroma que es bastante más dulzón y que combina muy bien con otros frutales o con pastelería con bebida es un aroma que la verdad no es de las mejores fresas ni como sabor de fresa ni como sabor de fresa dulce pero que está buena que está buena ahora vamos a ver croissant en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es sabor a croissant recién horneado y nos recomienda entre un 2 y un 3% no lo tengo aquí vamos a verlo no no lo tengo aquí vamos a verlo no lo tengo aquí vamos a verlo no lo tengo aquí vamos a verlo yo lo que noto es que sí que sabe a la masa de los bollos la masa masa pan de para hacer pues eso los croissant noto como un toque de cítrico como si llevara a la masa de los bollos un pelín pero muy muy bajo de de naranja y lo que notas es el el dulzor de del sweetener pero esto está súper endulzado es un aroma que tiene bastante sabor a bueno bastante dulzor no es sabor azúcar sino dulzor y que la verdad está solo o no no o sea se queda muy soso quiero decir que para vapearlo solo pues no esto casi mejor vapearlo en conjunción de uno o varios aromas más porque es que solo pues no en realidad sabe a la masa de cruasán pero no sabe en sí al cruasán esa masa pan de esta de bollería y es un aroma que ya digo no no está malo pero tampoco es de los mejores y esto pues sobre todo en pastelería ya sabéis con aromas pasteleros o con con aromas por ejemplo meterle chocolate meterle una crema en una crema le vendría bastante bien un bavarian cream un fern vainilla por ejemplo una crema de vainilla incluso él lo que es el sweet cream la nata yo digo con esto bueno pues sobre todo con ese tipo de aromas o meterle incluso a lo mejor para hacer un tabaquil por ejemplo lo puedes mezclar con un tabaquil con un poquito de vainilla hay bastantes opciones con un frutal también por ejemplo puedes hacerte una crema de imagínate naranja o una crema de melocotón y juntarlo con esto y te quedaría un bollo de relleno de crema de albaricoque ahora vamos a ver violet en un bote de 13 mil litros a un 3% de aroma en una base 50 pg 50 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es bueno pues sabor a violetas y nos recomienda entre un 2 y un 3% y ya lo tengo aquí vamos a probarlo sabor a violetas y sabor floral y sabor a violetas lo dicho vamos a probarlo el sabor me recuerda mucho a los caramelos estos de violeta que había que eran así como la flor de la violeta que estaban cojonudos pues igual es un sabor que es sabor floral y tiene muy poquito dulzor es un sabor un poco extraño así así al paladar vas a decir esto que es pero la verdad que que esto con una mezcla a lo mejor de una bebida por ejemplo gin gin tonic con un poquito de limón y un poquito de violeta está cojonudo para postres sobre todo para postres para el tema de pues el tema de que hizo el tema de de mandalenas de bizcochos también puede estar bastante bien le da un toque diferente y al igual que con los frutales con los frutales también le puede dar ese toque floral si está buscando un líquido que tenga un toque floral que le da ese toque floral y un poco de dulzor muy poquito esto con los cítricos pues con un pomero tiene que saber esto cojonudo también y y y y y y y